Enhorabuena por el partido, por la victoria. Comentabas de que dos victorias seguidas en casa era complicado, era difícil, pero... Sí, se han dado. Evidentemente hemos sufrido mucho más, sobre todo el final de partido, más que el otro día. Pero bueno, ya sabemos que aquí nadie regala nada, que la igualdad es máxima, que inclusive uno, aunque no esté tan bien en el campo, es capaz de ganar al otro, que el otro, igual unos días tú estás mejor del contrario y no eres capaz de ganar. O sea, plasmar esa superioridad o ese mejor día, el resultado siempre es muy complicado y ya sabemos que lo anormal en segunda división es ganar por 3-0 como ganamos el otro día. Digo, si mirásemos una estadística de todos los resultados, ¿no? Entonces, bueno, muy importante ganar este segundo partido. El inicio de Liga con esas derrotas en el 96, pues quieras o no, hace daño. Pero bueno, pues ahora por lo menos este inicio hemos parado ese golpe y bueno, ya ahora pues a ver si somos capaces de coger confianza y bueno, pues ir poco a poco hacia arriba sentándonos en muchas cosas que tenemos para hacer. Repetías el once y los cambios qué bien y qué ayuda han hecho al equipo. Sí, sí, clave, clave el otro día y hoy también clave. Están bien, están entrenando bien y lo dije antes en la previa. El tema es que ya sabía, no me preocupaba quién jugaba, pues uno también es persona y le preocupa más, no le preocupa más, le da cierta pena los que no están jugando, los que no inician porque sé que están preparados. Pero bueno, días como hoy, a estas alturas de temporada, con este calor, los partidos se hacen largos, es difícil mantener los ritmos y la gente fresca, si está con confianza, si está en buen tono, como están los que han salido hoy otra vez, pues bueno, pues nos han sido claves, otra vez claves en la victoria. Javier García, el diario de Huesca. Mira, has escuchado por primera vez pitos en un cambio, en el de, igual no te has dado cuenta, en el de Hashimoto, la gente probablemente no lo haya entendido. El jugador estaba cansado porque hasta ese momento, en el primer tiempo sobre todo, ha hecho un despliegue físico importantísimo y luego la afición también ha sabido premiar tanto a Pablo Tomeo, que se ha repuesto después de algún titubeo, y a Dani Skriche, y yo creo que eso es bueno. Sí, pues estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el primer tiempo, creo que Quento ha estado muy bien, muy participativo, apretando, soltándose más que el otro día, y Pablo ha empezado, pues bueno, no con tanta confianza. Pero luego el segundo tiempo, bueno, queríamos ir a hacer dos cambios, luego veíamos que teníamos que dar dos pases, necesitamos a alguien en el centro del campo que nos pudiera ayudar a esa transición, y bueno, pues hemos pensado que viendo cómo estaba yendo la dinámica de uno y de otro, y queríamos sacar a Óscar, porque Óscar tiene esas condiciones de asegurar más la pelota, de darle más continuidad y de poder, digamos, llegar de una manera más controlada, como ha sido en el gol, al área contraria. Y entonces, bueno, pues nos hemos decidido. Y luego lo otro, pues evidentemente, respetar a todo el mundo. Nunca en mi vida he dicho nada y menos voy a decir ahora. Respetar a todo el mundo. Bueno, uno hace todo hacer las mismas con la misma intención, y lo que les digo a todo el mundo, los cambios muchas veces se hacen porque puede ser porque uno no esté bien, puede ser porque aunque uno esté bien, sino que piensas que igual el equipo necesita otra cosa, o incluso ya puede ser porque otro está entrenando muy bien, y dices, oye, le tengo que meter, porque le quiero meter, porque se merece también que juegue. O sea, los cambios no son siempre porque alguien esté mal, pero bueno, eso ya son cosas de entrenador que no va a meter aquí, no va a explicar. ¿Dan ganas a un entrenador de decir, cuando ve un gol como el del Huesca, que ha sido un gol de jugones, decir, es que esto lo habíamos ensayado en los entrenamientos esta semana? Porque es un gol para decir, bueno, pues se acaba el partido y nos hubiera venido bien como tranquilidad. Bueno, a ver, la verdad que ha sido un golazo, se han juntado y luego me alegro muchísimo por Juan Carlos, porque está en un gran momento y es uno de esos jugadores que nos está dando mucho cuando sale, y que entrenando y jugando está al mismo nivel. Le estábamos pidiendo gol y ahí va, ya ha hecho un gol importantísimo. Y luego, pues bueno, pues a ver, entrenando, se juntan, son buenos y evidentemente entrenamos muchas cosas, pero yo creo que el mérito es de ellos, la jugada que han hecho, la definición, la ha pegado con mucha intención, con eso que le estábamos pidiendo, con ambición, con mala uva, y la verdad que, bueno, pues muy merecido. Pero luego también hay que destacar el trabajo defensivo de todo el mundo, porque ellos son buen equipo, juegan muy bien, tienen muchos y muy buenos peloteros, y quitarles la pelota es muy difícil, y en un día como hoy más. Pero ya que no se la podíamos quitar, pero por lo menos hemos sido capaces de juntarnos y concederles muy poquito, y lo poquito que hemos concedido, pues hemos sido capaces de solventarlo. Mister, muy buenas, Cristian Serrano en directo en Aragón, en Juego de Aragón Radio, enhorabuena por la victoria. Han pasado solo cinco jornadas, el equipo ya ha vivido ese primer momento de dificultad y se ha repuesto de esta forma, con dos victorias seguidas, dos porterías a cero seguidas. ¿Cómo valoras el trabajo a nivel también mental, la capacidad mental para reponerse que está teniendo la plantilla? Pues importante la reacción, porque parece que no, y aunque queda un mundo, porque queda un mundo, pero esas rachas de dos partidos seguidos en el 96, hay que cortarlas de raíz. De raíz para no hacer más grande, no hacer más sangre, no empezar a pensar en cosas que no suman nada, y pensar en decir que queda muchísimo, que podemos ser fuertes, que podemos ganar a cualquiera, que en el Alcoraz podemos ser fortísimos con la ayuda del público, y nosotros con las cosas que podemos hacer, somos conscientes que tenemos que mejorar, evidentemente, pero es una buena base estos dos partidos, en la suma de los dos, lo que dice, mantener la puerta a cero, cuatro goles, dos partidos a caos, muy 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 importante. Estamos iniciando, sabemos que en el fútbol no se puede relajar, porque las rachas positivas o negativas empiezan cuando menos lo esperas, y pues hay que estar muy 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 pendiente, y ahora pues descansar muy bien, pero preparar el próximo partido de Vitoria, que también va a ser durísimo. Imagino que en tu fuero interno, uno de tus deseos sería que el Alcoraz fuera un fortín, históricamente lo ha sido, venimos de una temporada más bien convulsa, la pasada, ¿cómo valoras esa ya comunión también que se está generando, y también el acompañamiento de los resultados? Pues eso, a ver, los resultados animan a todo el mundo, los resultados, bueno, da alegría, y la gente se va contenta, y se valoran más las cosas buenas, si no ganas, pues se mira más al otro lado, y se mira al lado oscuro, y que nos faltan, y bueno, pues yo prefiero, pues eso, ganar, y bueno, intentar construir las cosas que nos faltan, desde la victoria, que creo que es mejor para todos. Y lo que dices también, contentos, porque una de las máximas que tenemos en nuestra cabeza todos, los jugadores lo saben, nosotros cuando vinimos, lo sabemos todos, bueno, pues nos gustaría que el Alcoraz, la gente cuando se va del campo, vea que el equipo, primero lo ha dado todo, eso seguro, y después con tres puntos, pues que venimos de una temporada, pasada, pues que costó sacar puntos, y al final lo que uno quiere, es que la gente que viene a verte, que tenga esperanzas, que vamos a ganar, que vamos a sacar el partido, y que se vaya contenta para casa. ¿Qué tal, Ministerio? Buenas noches, Pablo Barrantes, en directo en el tiempo de juego de la cadena Coppel, le quería preguntar, por la gestión de minutos, la gestión de vestuario, si la semana pasada le preguntaba, por su valentía, a la hora de sacar a jugadores más jóvenes, teniendo ya otros en el plantel disponibles, ha repetido, no sé cómo, qué importancia le da, a la hora de tratar con esos futbolistas que se están quedando fuera, cómo lo están llevando, y luego también le quería preguntar, por esa defensa de cinco en los minutos finales, si está contento con ese cambio de sistema. A ver, yo el tiempo que llevo aquí, las personas son los jugadores, o sea, son personas hechas y derechas, y respetan a todo el mundo, respetan las decisiones, y ellos tienen claro, que es lo que he dicho, yo voy a intentar, por todos los medios, que el mayor daño que os voy a hacer es no poneros, pero claro, son veintitantos homos, y juegan once, y el resto no juegan, y el comportamiento que tienen es ejemplar, por parte de todos, de todos, de cómo entrenan, cómo se ayudan, cómo se animan, y les podéis ver en el campo, es que fuera son iguales, fuera, son iguales, entonces, son profesionales, son personas muy respetuosas, y la verdad que, bueno, que nos tenemos que conocer todavía todos, mucho más, unos y otros, pero creo que no tiene por qué haber ni un problema, evidentemente el que no juega, quiere más, pero claro, es lo que les digo, quiero que entrenen como entrenan el miércoles a la tarde, y quiero que entrenen como entrenan los jueves a la tarde, eso es decir, estoy cabreado, entrenar como entrenaron, y luego a partir de ahí, soy yo el que decido quién juega y quién no juega, pero lo que tienen que hacer es entrenar duro, qué es lo que están haciendo, así que, en ese sentido, nos lo ponen muy, muy, muy fácil, y si enfada alguno, pues intentaremos hacerle ver que, bueno, que no es nada personal, sino que juegan once y punto, y la defensa de cinco, pues bueno, la verdad es que nos ha venido bien, estamos dudando si meterla, si no meterla, pero cuando han sacado al extremo derecho, ya estábamos ya dudando, porque no llegábamos a esas ayudas de él, ni Mar, ni Flo, que estaba muy hundido, y ni Florian, y nos estaba creando dudas, y luego cuando ha sacado ya a Chavarría, ya hemos dicho, bueno, pues ya con tres delanteros centros, con el banda derecha que no, que nos estaba desajustando, pues pensábamos que era lo que tocaba, ya que no nos estaba costando salir, y bueno, por lo menos ajustarnos un poco mejor atrás, y la verdad es que defensivamente hemos estado bien, luego, bueno, pues aprovechando la fuerza de Gerard, de Abu, Juan Carlos, que ha estado sensacional, y Mar, que tiene mucho carrete, pues bueno, alguna salida hemos hecho, y bueno, pero al final ese resultado tan ajustado, y esa necesidad de ganar, pues te hace guardar, y no hemos sido capaces de decir, pues que la idea es saber, de ese gol que hemos hecho, con los jugadores que teníamos en el campo, creo que podíamos, bueno, podíamos haber intentado, pero claro, ese miedo a decir que no perder lo que teníamos, pues nos ha costado un poquito más, pero por lo demás bien, bien, porque defensivamente nos hemos sujetado muy bien. ¿Requiere un trabajo especial por su parte, sobre todo psicológico, hombres como Kevin Carlos o Tomeo, que están empezando en el fútbol profesional, y lo están haciendo también, también en el éxito, ¿requiere un trabajo especial por su parte, a lo largo de la semana? Bueno, con todo el mundo, yo creo que intentas hablar con todos los que puedes, no puedes hablar con todos, pero sí intentas un día u otro, y Carlos y Pablo lo que tienen que hacer es seguir como están, entrenar fuerte, y hacerse camino, y pensar lo justo, yo creo que tienen más presión igual los veteranos, que piensan más, que le dan más vueltas, que saben cómo es el fútbol, cuando ganas, cuando no ganas, y yo creo que se dan más cuenta, pueden sentir a veces más la presión, un veterano, más que un joven, el joven ahora es tirar hacia adelante, y tirar puertas, y tirar paredes, y que no le frene nadie, eso es lo que tienen que hacer ellos, y que no piensen, que no piensen, que tiren para adelante, que si siguen así, pues llegarán hasta donde les dé, pero en ese sentido, creo que ahora, para ellos, hoy es fácil.